Ahí también. Vale. ¿Vas a salir de ahí, verdad? ¡Gracias a ese cero, Gael! ¡Vamos, vamos! Vale, yo voy a por ese. Vale señor, que le tengo un regalo. Vale señor, que si no te me ahogas. ¿Quién lo ha matado? 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 ¿Quién lo he matado? ¡Suscríbete al canal! ¡Jesús Cristo! ¡Suscríbete al canal! This can't be happened to you. Hello Bob, old friend. Nice to see you. Over here! It's me! Five crawfish! Come on! No! Untie me at once! Hello Clinton. Hello Clinton, how have you been since we robbed you? Where's my property? I don't rightly know what you're talking about, Clinton. Yes you do. My fine collection of Staffordshire, China. Gone! My paintings of scenes in Italy, gone! My collection of photographs of fairies, gone! It's all just a big mistake! Where are they? We invested in them together. You owed us money! I did no such thing. Where are my things? In the basement of your sister's house! My sister? Goddamn her to hell. Here. Here's your money. Kill these men, will you? In fact, don't kill them. Leave them on their tracks. No. Please! Please! Come on! Come on! Good move! You're not going to let them go! Stop! Cabron! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Oli. Yo no he tomado la decisión, la han tomado ellos. Pues bien, aquí estamos. Muy bien. Muy bien. No, de hecho, con la M voy directamente, ¿no? Sí. Muy bien. 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 ¿Con qué botón se ve? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Suscríbete! 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 que suene? no hemos tenido ningún problema muchas gracias Unos ethno Los rendos Los rendos Los rendos Los rendos Pues me alegro que haya revivido Porque Hace no mucho cuando me pasé El paseforajidos De Halloween El juego estaba muertísimo O sea O sea O sea O sea No, no, no. Vale. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Señor, no, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No tienes que hacer esto! ¡Vale! ¡Corre! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!